Esa navegada de la ciencia y los experimentos. Me encuentro aquí con mi colega, el profe más famoso de las redes, el profe Zulub. Bienvenida, profe Zulub. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias a esta mañana. Haremos posible lo inimaginable. ¿Se imaginan un líquido que se convierte en sólido, en un abrir y cerrar de ojos? Pues están a punto de verlo. Profe Zulub, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues lo que tenemos aquí es lo que se le conoce como un fluido no newtoniano. ¿Saben de qué se trata? Es como si fuera un fluido que tuviera doble personalidad. A veces es líquido, a veces es sólido. Depende de cada quien. Pásale ya. Yo conozco un chorro de gente así, profesor. Doble personalidad. En veces es de una manera, en veces es de otra completamente distinta, ¿verdad? Así es. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Perfecto. Bueno, esto se puede hacer con cosas que tenemos en casa, ya saben. Pécula de maíz y agua. Por lo general, si lo quieren realizar en casa, lo que necesitamos es, por cada dos tazas de pécula de maíz, vamos a necesitar una de agua. ¿Sale? Perfecto. En este caso, nosotros ya tenemos lo que es las cantidades y todo eso. ¿Va a hacer todo eso? Todo, todo. ¡Échale! ¡Échale la pécula de maíz! Ahí está. Y como ya sabemos que Jan es el experto aquí en... En batir. En batir. Muy bien, que le vaya moviendo. Entonces, después de un rato de estarle moviendo, vamos a tener una mezcla como este tipo, que si me haces el favor, si el típico no lo hablo, quiero que le muestres a la gente que es líquido. A ver, vamos a mostrar que es líquido. Voy a meter el dedo. Ahí está. Está como pegajoso. Está como pegajoso. Pero si es líquido. Miren, ahí va, ahí va. Bien, métele, profe. Bien, miren. ¿Es líquido? Esto es líquido. Mira, se mueve como líquido. Es algo hasta para meter el dedo. Esto es agua. Esto es agua. ¿Y esto me dices que es sólido? Sí, pero resulta que estos fluidos, cuando se le aplica mucha presión, se comportan como sólidos. Ok. ¿Quieres ver? ¡Ay! ¿Quieren? ¡Ahora más! ¡Ahora! ¡No, ya, espérate! Aquí ya puedo replicar. ¡No! ¡No! ¡Está cañón! ¡Y es agua! ¡Y es agua! ¡Es agua! ¿Por qué? ¡Qué luchón! ¡Está impresionante! ¡Está impresionante! ¡Allá hay una piedra! ¡A ver! ¡Gala con la piedra! ¡Duro! ¡Eso! ¡No manches! ¡No se ve tan fuerte! ¡Esto es brutal! ¡Con el martillo también! ¡Y si se lo echamos al camarero, ¿qué pasa? ¡También! ¡Agárrate arriba! ¡Duro! ¡No! ¡Exacto! Entonces, es muy fácil de realizarlo. Entonces, si no tienes, por ejemplo... A ver, perdón, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Entonces, esto que hicimos, ya con eso... ¿Lo estás moviendo? ¿Cuánto tiempo hay que moverlo? ¿Cuánto tiempo hay que moverlo? Un ratito, un ratito, hasta que quede como esta consistencia. Como pegajoso, como... Si ven que le hace falta, por ejemplo, maicena, le echamos un poquito más, hasta que se vea así como de este estilo, ¿sale? Ok. Eso es lo interesante. Impresionante. ¡Qué bárbaro! ¡Fue un éxito! A ver, pásenme más cosas. ¡Aviéndanmelas! A ver, a ver. Aquí tenemos esto. Eso, miren, a ver. Échame el otro también, el tabique de madera. ¿Listos? Tres, dos... ¡Ya quiero, ya quiero! No, es que mi fuerza... Está padrísimo, ¿no? Y bueno, así le puedes pegar con cualquier cosa. Oye, invítanos a tu curso para que aprendan a hacer estas cosas en casa. Así es, miren, pues nosotros tenemos un curso de ingreso a la universidad, pero es un curso único. ¿Por qué? Porque me van a tener a mí haciendo experimentos de todo, tanto de física y química, y qué mejor forma de aprenderlo. Y así vamos a estar aprendiendo qué onda con todos los conceptos que vamos a estar viendo en cada uno de los experimentos. ¡Buenísimo, profesor Lube! ¡Chócalas! Muy bien, fue un éxito el experimento. ¡Háganlo en casa! ¡Está muy sencillo! ¡Nada más no se rompan la mano! ¡Ándale, duro y duro!